y anomalías, errores técnicos y que al recurrir a la fuerza pública para resguardar a los maestros se construyó un clima poco propicio para la evaluación. En un balance reciente sobre el proceso de evaluación docente, el INE aceptó diversas fallas, así como la limitada participación del 86.2% de los 132.000 profesores y directores de las escuelas convocadas. Mediante un comunicado a los medios de comunicación, el Instituto considera que hubo fallas en la integración de las listas definitivas de los maestros que deberían ser evaluados. La información proporcionada por los estados se validó varias veces, ocasionando que a muchos maestros se les notificara con poca anticipación. Sumado a esto, también el Instituto afirmó que existieron fallas técnicas en la entrega de claves, lo cual generó una fuerte tensión. Todo esto está documentado. En la tercera etapa, consistente en la aplicación del examen de conocimientos y habilidades, también hubo fallas. En la cuarta etapa de planeación didáctica, existieron, por supuesto, estas dificultades técnicas y confusión. Y reconoció también que se presentaron condiciones físicas incómodas para la realización de los exámenes. El organismo reportó que los exámenes a docentes y directores de educación básica y media superior se aplicaron en condiciones poco propicias para llevar a cabo una experiencia que debe ser formativa y exige condiciones para pensar y reflexionar. Aceptó que las violentas protestas y agresiones sometieron a los educadores que se estaban evaluando a una presión excesiva. Y destacó que al recurrir a la fuerza pública para resguardar los centros de aplicación de exámenes, se construyó un clima poco propicio para responder las preguntas o construir las respuestas. Incluso el 13 de enero, los consejeros de la Junta de Gobierno del Instituto, en reunión con los dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, reconocieron que el proceso de evaluación docente presentó inconsistencias que deben eliminarse antes de aplicarse a un segundo grupo de docentes. Los diputados de Morena consideramos que no es mediante la violencia como se logra la transformación del sistema educativo. Y aquí creo que estamos todos de acuerdo. Sin embargo, también hay un creciente rechazo a la evaluación punitiva. Este tipo de clima dificulta cualquier iniciativa que pretenda atender las profundas necesidades educativas de nuestro país. Hay, hubo encarcelamientos, represión, incluso la muerte del profesor de primaria David Gamayel Ruiz Estudillo. Y bueno, estos son varios de los elementos que a veces no se quieren atender. Sin embargo, aun cuando el resolutivo nos pareciera insuficiente, en aras de buscar un acuerdo y buscar un elemento intermedio, nosotros cedimos a que el resolutivo se redactara en esos términos. Y bueno, pues ahora es parte de la comisión la que tendrá la palabra en esta reunión de trabajo y por supuesto en el pleno. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, diputada Rocionale. ¿Algún legislador o legislador? No.